Hasta ayer 147 personas muertas, 552 municipios de 26 estados afectados, 58 mil personas desalojadas, 312 municipios declarados en emergencia y era sólo el saldo preliminar que han dejado los ciclones Ingrid y Manuel a su paso por el país. Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, las entidades más golpeadas por las lluvias. Así está la situación en tierras veracruzanas. Así se ve el río Pánuco en el municipio con el mismo nombre por los remanentes que dejó el paso del huracán Ingrid. Ya son dos semanas que el municipio de Pánuco ha permanecido en emergencia debido a que el río se encuentra 7 metros por encima de su escala crítica. El río Pánuco es uno de los que tiene mayor volumen de escurrimiento natural en sus cauces. Nace en el Cerro de la Bufa en el Estado de México y desemboca cerca de la ciudad de Tampico en Tamaulipas. Tiene una longitud de 510 kilómetros. Al subir de nivel en Pánuco, Veracruz, inundó casas y negocios de las colonias Chimalpopocas, Paso Real y Buenavista. De acuerdo con autoridades de protección civil del gobierno del Estado, son 45 municipios veracruzanos los afectados por el desbordamiento de ríos. 20 en la zona norte, 16 en el centro y 9 en el sur. Los municipios afectados en la parte norte del Estado son En la parte centro, los municipios afectados son Actopan, Alto Lucero, Alto Tonga, Atzalán, Colipa, Calcahualco, Jalaxingo, Cuchique de Ferrer, Las Minas, Mariano Escobedo, Mizantla, Perote, Tatatila, Tonayán y Jalapa. En el sur, Amatitlán, Carlos Zacarrillo, Cozamaluapan, Jaltipán, Playa Vicente, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Tlacotalpan. El ejército mexicano aplicó el plan DN-13 en la zona. En Pánuco, Veracruz se instalaron 50 albergues, alrededor de 2.500 damnificados. Otros damnificados decidieron permanecer a la orilla del río en espera de que baje de nivel. Así han cumplido ya dos semanas. La emergencia en Pánuco, Veracruz todavía sigue. Se espera que el río Pánuco no aumente su caudal e inunde a más colonias, lo que incrementaría el número de evacuados. La Cruz Roja y el DIF municipal han entregado alimentos a los damnificados. Parte de los donativos provienen de quienes aceptaron la convocatoria de Súmate Ya. Además, se les da atención médica en los albergues. Felipe Rangel Roberto Iturriaga, camarógrafos Guadalupe Madrigal, enviados especiales Noticieros Televisa.